Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Reyes de Hispana Realizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran las herramientas, los recursos, la inspiración y la motivación para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Mi invitada de hoy es una hermosa mujer que lleva el sabor latino por sus venas y el arte lo trajo tatuado en el alma desde su país natal. Les presento a Lisette Morales, cantante de salsa y actriz cubana con más de 20 años aquí en los Estados Unidos, a quien mejor se le conoce como la mulata del sabor. Lisette, bienvenida. Pues muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, muy contenta de ser una hispana más que pueda inspirar a otras hispanas que han llegado, como yo, a este país que está lleno de oportunidades para todos. Lisette, cuéntanos cómo llegaste a los Estados Unidos y qué sentiste de dejar a tu hermosa isla. Bueno, pues me inscribí en un sorteo de visas, el llamado Bombo, y bueno, fui seleccionada, imagínate, eso fue una emoción muy grande, ese día todo había salido un poquito, no como yo quería, y ya tarde de la noche cuando llego a la casa, pues me encuentro con esa sorpresa que el cartero me andaba buscando con el sobre, y eso fue, bueno, te cuento que lo tuve bajo el colchón, lo leí y lo escondía, no le quería decir a nadie. Ay, comiquísimo, pero bueno, gracias a Dios que todo se dio, porque bueno, no solamente era que te llegara, tenías que tener un familiar account, el dinero, todo, y con mucha fe, pues todo se hizo en realidad, y me llegó en febrero, marzo, abril, mayo, junio, en cuatro meses, ya estaba acá en los Estados Unidos. Llegué un 28 de junio de 1998, y aquí estoy, ya este año cumplí 20 años, y feliz, contenta de estar acá, y a la vez, bueno, pues cuando me fui, pues triste de dejar atrás a mi madre, a toda la familia, amigos, las costumbres, el barrio, ¿no? Pero era una oportunidad de salir adelante y poder ayudar a mi familia, aunque sea desde lejos, pero ayudarlos un poquito más, ¿no? Que las oportunidades que me brindaba mi propio país. Cierto, todo cuestión de aprovechar las oportunidades en el momento en que llegas. Amén, así es. Bueno, de chef pastelera pasaste a los escenarios, ¿cómo fue ese cambio? Bueno, te cuento que siempre quise ser chef. Esa inquietud ya la empecé a sentir en la secundaria, cuando ya comienza, primero quería ser maestra, porque mi mamá es profesora. Entonces quería ser maestra, y mi mamá me dijo, no, eso no te lo voy a permitir, porque lidiar con los muchachos no es fácil, que no sé qué. Ya sabes, si tienes una mamá doctora, no quieres que seas doctora. Si tienes una mamá cantante, sabes, porque sabes lo que hay, la responsabilidad y lo que se siente y demás. Entonces cambié y empecé con lo de la comida, me gustaba, ¿no? Eso de decorar y preparar platillos y demás. Y bueno, comencé, la carrera se llamaba elaboración de alimentos, me gradué. Y ya después, pues quería ser dietista cuando me gradué, porque decía, bueno, estar en la cocina todo el tiempo, yo creo que es mejor que si estoy en lo de las dietas, ¿saben? En esa edad uno quiere hacer mil cosas. Y bueno, pues las hice. Y ya empezando a estudiar para ser dietista, me llega el sorteo de las visas, el bombo, y me voy a los Estados Unidos. Como que eso no era para mí, ¿no? Las cosas de Dios y las cosas del destino. Entonces llevo a este país y trato de buscar trabajo en lo mismo que yo estudié, en cocina, esto y lo otro, y en un restaurante que trabajé. Ahí conozco un chef de repostería francesa, un español, Jordi Panicello, y él fue el que me enseñó la repostería francesa. Ahí comencé a trabajar con él, después él se fue a un hotel, me llevó con él para el hotel, y así, bueno, comencé ya en la cocina, pero en la repostería. Pero salgo embarazada, tengo a mi bebé, y estando ya en la casa, porque yo me quedé como, yo dije que no iba a volver a trabajar porque no quería dejar al bebé tan chiquitico en un daycare, pues se da la oportunidad de que estaban buscando una orquesta para un lugar. Y a veces la misma necesidad de que te hace falta buscar dinero, y entonces yo dije, bueno, ¿por qué no? El papá de mi hijo es músico, y entonces yo le dije, vamos a audicionar. Tú sabes, yo siempre he cantado desde niña, y para mí eso era como parte de algo normal. Tú sabes cantar, porque desde chiquitica siempre cantaba, 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 en el coro me ponían adelante. Y entonces, bueno, fuimos a audicionar, y créeme que la orquesta que quedó fuimos nosotros. Y ahí comienza este nuevo sueño. Mira lo que Dios tenía preparado para mí, ¿ves? Era la música, pero yo desde esta duda no quería, a veces uno no escucha lo que Dios pone, la semillita que uno pone dentro de uno. Y bueno, y así comienza mi carrera musical. Comienzo a trabajar con un septeto llamado Septeto, ahí nada más, y le pusimos al grupo, donde estuve tres años, grabamos dos álbumes, y ahí comienza la carrera. De Lisset Morales, grabamos la otra vez. ¡Qué linda historia! Me encanta. De pastelera, de pasteles franceses a las tarimas. ¡Wow! Del arte culinario al arte musical. ¿Cómo es un día normal en tu vida, Lisset? Un día normal cuando los muchachos tienen clase, porque soy mamá, tengo un hijo, ya tiene 17 años, músico también, es chelista. Él estudia música clásica. Entonces, levántate, prepara desayuno para mi hijo, para mi marido, y bueno, llévalo a la escuela, regreso, y entonces ahí busco un momentico para vocalizar un poquito. A veces lo hago en la mañana, a veces lo hago en la tarde, cuando tengo el huequito, ¿no? A veces no lo hago, pero ahora estoy un poquito más disciplinada, porque te llenas de las tareas de la casa, de la responsabilidad del negocio, porque nosotros somos self-employment, ¿entiendes? Entonces, nosotros tenemos una corporación, la Mulata del Sabor Entertainment, y nosotros tenemos una orquesta, o que damos trabajo a otros. Y si uno no se mueve, pues no cae trabajo. Entonces, tengo que atender el negocio, mandar informaciones, que todo esté listo, que las páginas web estén al día, etcétera, etcétera, trabajando con los promotores que nos consiguen eventos. Entonces, cocino, yo soy la que cocino en casa, yo soy la que hago todas las cosas de la casa. Me gusta tener el control de mi casa, y lo disfruto muchísimo. Entonces, en la tarde, cuando ya recujo a Rolly, pues normalmente vamos a hacer ejercicio de mi marido y yo, él es músico también, él es el director de la orquesta que tenemos, trompetista, se llama Rainier Bonachea. Y juntos, bueno, pues, hemos hecho un proyecto muy bonito, que está teniendo mucha aceptación. Y este proyecto comenzó a partir del 2015. Y bueno, esa es mi rutina, ¿ves? La casa, mi hijo, mi marido, la música. Pero sí se puede. Porque hay personas a veces que dicen, no, porque no tengo tiempo. Yo comencé en la música, mi hijo tenía cuatro meses de nacido. Así que sí se puede. Y cuando yo lo dormía en el mediodía, ahí yo me ponía delante del espejo a tocar la maraca, a cantar, porque quería hacer, bailar, cantar y tocar la maraca a la vez, y no podía. Si cantaba, no podía tocar la maraca. Si tocaba la maraca, no podía bailar. Entonces, todos los días, cuando yo dormía mi bebé, yo me ponía delante del espejo, y ahí aprendíme canciones. Así que sí se puede, es querer. Es querer, porque el día tiene muchas horas que se pueden aprovechar. Siempre digo que todas tenemos 24 horas de saber manejar nuestras prioridades. Así es, así es. ¿Tu lucha por seguir adelante sigue igual que hace 20 años, o ya sientes que alcanzaste tu realización? Sí, la lucha continúa cada día. Es bueno ambicionar. Es bueno siempre que sea de una manera positiva, ¿no? Pero es bueno porque si te quedas, acuérdate que todo va en constante evolución. Entonces, la música también evoluciona. Si te quedas atrás, pues la gente deja de escuchar tu música. Y es lo que le ha pasado a muchos artistas de mi género, que entonces dicen, ay, porque ya a la juventud no le gusta, porque no, no es que no les guste, es que no les está llegando. Es que quizás no estamos haciendo música más nueva, con letras que ellos quieren escuchar, ¿entiendes? Entonces, siempre hay que seguir, hay que seguir. Siempre queremos más. Yo quiero que el mundo entero conozca mi música, y eso no es fácil. Eso hay que trabajar duro para lograrlo, ¿entiendes? No es fácil, pero no es imposible. Entonces, cuando no tienes un manager, cuando no tienes una compañía que te esté representando, se hace un poquito más difícil. Pero eso no quiere decir que no lo vas a lograr. Toma más tiempo, es un camino angosto, ¿no? Que hay que tomar. Y yo sí sigo adelante. Yo tengo muchos sueños por hacer realidad. Tengo mucha sed de trabajar, de cantar, de escribir música, porque soy compositora, casi todos los temas que canto son de mi autoría. Y creo que tengo una responsabilidad con ese público allá afuera para llevarle un mensaje positivo, porque veo que la juventud está un poquito descarriada, veo muchas cosas en las damas el día de hoy que no, que me duele. Las mujeres andan media desnudas. Y todo ese tipo de cosas que estamos viviendo en esta época, en esta época, pues me duele. Y yo quiero con mi música, pues, contribuir un poquito, si puedo dar un mensaje, si puedo dar un ejemplo de cómo yo me he visto, cómo yo me comporto. Ser ejemplo porque los artistas somos ejemplos. A nosotros nos siguen masas. Y entonces, si uno, pues, hace cosas indebidas, pues vas a tener seguidores que van a hacer las mismas cosas que tú. So, yo quiero contribuir en todo lo que sea positivo, ya sea desde las canciones que canto, que escribo, hasta mi comportamiento en las redes sociales, en un escenario, en mi vida personal. Y entonces, bueno, creo que hay mucho trabajo que hacer. ¿Qué representa Celia Cruz en tu carrera artística? Bueno, Celia siempre ha sido una artista a la cual he admirado mucho su música y también la he admirado mucho como mujer. Para Alice Morales, Celia ha sido un ejemplo a seguir. Además de una maestra, porque fue una de las mejores cantantes de mi género, como mujer había que quitarse el sombrero con Celia. No es que no tuvo problemas, estoy segura que los tuvo, no es que quizá no tuvo peleas con Pedro en casa, porque todos los matrimonios tenemos diferencias y a veces no estamos de acuerdo y a veces surge una peleita y qué sé yo. Pero ella supo, una mujer tan conocida mundialmente, ella supo, como ella misma decía, lavar la ropa sucia en casa. Ella siempre fue una dama, una mujer que sabía expresarse, que se supo comportar, que pasó por problemas incluso ante un público que la estaba juzgando por ciertas decisiones que ella tomó en su vida en algunos momentos y aún así ella se defendía siempre con una decencia, ella nunca perdió su glamour, como dama, como mujeres que somos. Entonces siempre lo digo, fue un ejemplo de esposa, porque se mantuvo todo el tiempo con su mismo esposo en un medio donde es tan difícil mantener una relación, porque cuando eres artista, sobre todo mujer, no todos los hombres saben entender eso, que llegas tarde, que tienes que trabajar con hombres, que te vistes bonita, que vas a salir, tú sabes, perfumada, arreglada. Entonces no todos los hombres saben entender eso. Gracias a Dios que el marido que tengo ahora es músico igual que yo y me entiende y nos entendemos y bueno, y trabajamos también juntos, que no es que estamos mucho tiempo separados, pero Celia ha sido, ya te digo, una maestra, ha sido una inspiración, un patrón a seguir. Y me ha abierto muchas puertas ¿por qué? Porque he estado en muchos eventos donde he hecho tributos a Celia, estuve en un musical de la vida y música de Celia Cruz, donde hice el papel de su mamá, pero también era el on the story de la muchacha que hacía Celia, entonces tenía esas dos responsabilidades en el musical, también cantaba, bailaba, fue una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi carrera musical, porque primera vez en mi vida que actúo, y entonces, en ese tiempo pude decir, ay no, yo nunca he actuado, pero, yo nada le digo que no, ¿sabes? Yo soy bien atrevida, soy bien, y digo, bueno, si me están dando la oportunidad, es porque algo tengo por ahí, algo me ven, que puedo, entonces, si ellos confían en mí, yo no les voy a hacer quedar mal, y me lancé, y a la gente le encantó, de hecho, había una parte en el musical que ya la mamá de Celia muere, ¿sabes? Ya yo me iba de este mundo, y entonces, esa parte era bien sentimental, yo la parezco como en sueño, y la gente lloraba, ¿sabes? Como que le llegaba al público, y tenía amistades en el público que me decían, oye, me hiciste llorar, no sé qué, y tuvimos muchas presentaciones acá en Miami, hicimos como 28 presentaciones, después fuimos a Chicago, y así, después estuve en una orquesta que se llama Celia Cruz All Star, donde estuve tres años, y yo era la única cantante, cantando todos los temas de Celia, llevando esa responsabilidad, que tú sabes cómo es el público, que te puede criticar, que te puede, ay, pero ella, ¿sabes? Y no, gracias a Dios, que la gente siempre ha aceptado ese trabajo que he hecho de Celia, ya sea en el musical había que imitarla, pero fuera del musical, yo no la imito, yo canto sus canciones a mi estilo, y aún así, la gente viene y me dice, ay, como tu voz se me parece, ay, es que tienen el mismo sabor, siempre encuentran algo de Celia en mí, entonces, no sé, tenemos algo ahí, Celia y yo, muy especial, y yo, bueno, la quiero mucho, la quiero mucho, no la conocí personalmente, pero siento que la conozco, porque su música sí la conozco, yo conozco mucho, mucho, mucho de su música. ¿Continúas con el legado que nos dejó? Bueno, yo, por lo general, canto mis canciones, pero siempre, siempre, siempre en el repertorio, tengo música de Celia, porque, una, porque me gusta, dos, en agradecimiento, y tres, porque hay que complacer al público, y siempre me lo piden. ¿Qué peligro se enfrenta una mujer que dedica su vida al espectáculo? Bueno, yo creo que la vida está llena de cosas bonitas, y también tiene sus riesgos, sus peligros, en todos los, yo diría que en todos los oficios, ¿no? En el caso de la música, hay muchas tentaciones, pero uno sí tiene el control, si uno sabe lo que uno quiere, uno no tiene que hacer lo que hacen otros, por ejemplo, en los artistas se ve mucho, el alcoholismo, las drogas, el que para llegar a tal lugar, vas a tener que estar con el productor, todo eso se ve en este giro, y me imagino que en otros giros también, pero bueno, este es el giro donde yo estoy, y entonces, si uno sabe, respetarse, si tú te respetas a ti misma, la gente te va a respetar, yo, ya le digo, siempre he trabajado con hombres, porque los músicos todos son hombres, la única mujer en el grupo soy yo, y ellos quizás puedan mirar, y dentro de ellos podrán decir, ay, qué bonita, o, pero jamás ha pasado que me hayan faltado el respeto, y creo que es porque yo me doy a respetar, ve, yo soy bien cariñosa con los músicos, muy respetuosa, soy muy considerada, me gusta siempre comer junto con ellos, me gusta, exijo que esté la comida de los músicos, el pago tiene que estar en tiempo, no me gusta que los músicos esperen por mí una semana, para que cobre, no me gustan esas cosas, estoy en contra de eso, soy muy respetuosa con los músicos, porque ellos son los artistas, ellos son los que van a hacer el show, y donde quiera que vamos, pues pido ese respeto para los músicos, entonces, cuando uno respeta, la gente te respeta, no, por ejemplo, yo antes me tomaba mis traguitos, ahora he dejado de tomar, ya no quiero tomar, una decisión que he tomado, ¿ves? ¿Por qué? Porque nosotros constantemente estamos en fiesta, la vida de nosotros es una fiesta, trabajamos en eventos, fiestas donde siempre hay bebida, entonces, si te pones a tomar el jueves, porque fuiste a una fiesta, el viernes, porque tocaste en una nightclub, el sábado, entonces, cuando vienes a ver, eres un alcohólico, cuando vienes a ver, ya tienes el hígado dañado, ¿sabes? Hay que ser consciente de eso, un día, me tomo una copa de vino, una comida, un día estoy en la playa, y me quiero tomar una cerveza, me la tomo, ¿ves? Pero estoy tratando de no tomar, en la que estoy trabajando, pido un té, agua, ¿sabes? Porque hay que evitar, hay que evitar, y yo conozco cantantes y músicos, que si no se toman un trago, no pueden salir al escenario, ya están en esa dependencia, y comienza así, comienza con un traguito, con dos, con tres, y cuando vienes a ver, no puedes cantar si no te tomas el trago, tú sientes que, y no, si eso te lo dio Dios, tú puedes cantar, y puedes brincar, y hacer todo, sin necesidad de eso, y lo mismo pasa con la droga, yo tengo un hijo, y yo siempre le digo, la droga ni se prueba, no quiere saber lo que da, tú nada más que mira, las personas que están en la calle, que hablan solas, sucios, tirados, esa gente cogieron droga, nada más que tú miras el resultado, no la tienes ni que, ni averigües, hay cosas que ni se averiguan, eso es algo que se destruye. Yo le decía a mis hijos, cuando mis hijos ya, gracias a Dios, ya son independientes, ya crecieron, pero yo le decía, exactamente lo que tú estás diciendo, de lo que no se debe probar, porque quizás le puede gustar, es mejor no probarla, si es mejor evitar la tentación, no la pruebes, quizás te guste, y después va a ser más difícil, romper esa dependencia, ¿hay algo en la vida, de lo cual te arrepientes? Sí, de haber dejado a mi mamá atrás, yo vine, y siempre tuve la, ella me dijo, yo no voy a ir, porque yo no me monto en un avión, mi mamá es muy miedosa, pero yo dije, ah, eso es un bobería, cuando yo esté allá, que yo la mande a buscar, ella va a venir, y sabes qué, que no vino, la he invitado ya dos veces, y ella me dijo, yo te lo dije, yo no monto avión, yo soy muy miedosa, yo soy claustrofóbica, no sé qué, bueno, entonces, eso es lo único de lo que me arrepiento, haberla dejado atrás, me da miedo, eso, lo que he dejado de vivir con ella, no, eso no lo voy a recubrir. ¿Con quién te gustaría compartir tarima, o grabar una proyección musical? Bueno, acabo de cumplir un sueño, que ya se me cumplió, que hace mucho tiempo, quería grabar un tema con Mayito Rivera, el poeta de la rumba, ex cantante de los bambán, nosotros en lo personal somos muy amigos desde Cuba, él tuvo relación con una amiga mía, y bueno, después de esa ruptura, pues surgió una amistad muy grande entre nosotros dos, y siempre nos hemos admirado, cada vez que yo voy a Cuba a ver a mi mamá, él siempre va a la casa a verme, y siempre hemos hablado, tú sabes, de grabar, grabar, y no se dio hasta ahora, en este proyecto que estoy con Reiner, que estando yo aquí en casa, escribiendo un tema, le digo, a Reiner, ay papi, tú sabes que este tema, este tema es para que lo cante Mayito Concho, si Mayito cantara este tema, se llama Corazón Rumbero, porque él es el poeta de la rumba, tú sabes, ese es, ahí donde, lo que mejor él sabe hacer es la rumba, entonces, aunque canta de todo, él es como Benny Moreca, lo mismo te canta un bolero, con un anzón, con una guaracha, y sabes que se hizo realidad, él vino a Miami, tuvo una presentación por acá, y bueno, nos vimos, y se lo mencionamos, y le mostramos el tema, y le encantó, y entonces me dijo, yo vuelvo en tal fecha, así que vamos a separar un día, y lo vamos a grabar, y ya lo grabamos, ya está disponible en todas las plataformas digitales, de hecho, hemos sacado ya, de la nueva producción, cinco temas, el primero que se llama, Somos Latinos, Ganas de Ti, Proverbios, Otra Oportunidad, que lo grabé a Voces con Reiner, por primera vez Reiner cantando, porque él es trompetista, y como él siempre en el grupo, me hace la segunda voz, y eso, yo le digo, vamos a grabar un tema juntos, y ahí lo embuye, y se embuye, quedó lindísimo, y ahora, pues acabamos de sacar, Corazón Rumbero, con Mayito Rivera, entonces me gustaría, hay muchos cantantes que me gustaría, ya hemos alternado en algunos eventos, pero grabar juntos, me gustaría con Oscar de León, me gustaría José Alberto el Canario, Gilberto Santa Rosa, ¿quién más? Así de los, bien conocidos, ya, bueno, de Cuba me quería con Mayito, ya se dio, ¿quién más? Bueno, principalmente con ellos, me gustaría muchísimo, no sé, espero que te estén escuchando, si puede ser, el sueño realidad, Lizeth, por haber sido beneficiada, con el sorteo de visas, aquí en los Estados Unidos, ¿te hace creer en la suerte? Bueno, yo, no creo mucho, que es suerte, yo creo que es, cuando deseas algo, y lo ves aquí, lo tienes aquí, ¿entiendes? Yo me quería ir del país, entonces mira lo que hice, para que tú, yo pienso que es ley de la atracción, yo dije, pero yo me quiero ir del país, pero ¿qué estoy haciendo al respecto? Y yo cuando aquello no conocía el libro del secreto, no conocía cosas que hoy conozco, no conocía lo de la ley de la atracción, que existe, aunque mucha gente no quiera creerlo, lo quiera o no, existe, está ahí, entonces, pero sí siempre he sido, desde niña, de la lógica, yo le busco mucho la lógica, ¿y por qué esto? Bueno, esto debe ser por aquello, ¿sabes? Siempre de chiquitica fui así, entonces yo dije, bueno, yo me quiero ir del país, ¿y qué estoy haciendo al respecto para irme? ¿Para dónde yo me quiero ir? Para los Estados Unidos, yo no quería irme para otro lugar que no fuera a Estados Unidos, eso lo tenía clarísimo, entonces dije, bueno, yo no sé hablar inglés, entonces te quieres ir para los Estados Unidos, y tienes aquí las escuelas gratis de inglés, y no lo estás aprovechando, me voy a matricular, me matriculo en una escuela de inglés, después dije, bueno, allá me han dicho que la medicina cuesta dinero, aquí es gratis, yo tenía problemas en la garganta, que me estaba dando muchos problemas, y tenía que operarme las amígdalas hace tiempo, dije, me voy a operar, tenía una hernia, me voy a operar la hernia también, y mi mamá, ay, que lo sé, porque mi mamá es muy miedosa, conmigo no cuento, bueno, yo fui a buscar a mi papá, mi papá me acompañó, al final ella también estaba en el hospital, me operé, dije, bueno, ya tengo las clases de inglés que estoy dando, mecanografía, para saber trabajar en la computadora, todo eso lo hice, mira esto, me dio por eso, y quién te dice que a los meses, me llevé el sorteo a las visas, ah, bueno, ya yo había escrito a los bombos, pero ya había pasado dos años, ok, ya, yo me había olvidado de eso, entiendo, y dije, bueno, será por otra vía, ya yo no contaba con el bombo, te lo digo, ya habían pasado dos años y pico, y dije, eso es cuento, pero por otra vía se dará, ¿qué estoy haciendo? se me puse a prepararme, y me recuerdo, que a veces tenía exámenes, y todo el mundo se iba con los carnavales, yo sentaba en la puerta de mi casa con el libro de inglés, y las amigas mías que se iban de rumba, y yo decía, no, 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 porque el lunes tengo exámenes, yo no voy a salir, y no salía, no salía, hay cosas que si uno las quiere, uno tiene que trabajar en ellas, porque no se vale nada más soñar, uno tiene que soñar, pero tiene que poner acción también al sueño, entonces, creo que fue por eso que me llegó, porque lo ansié con todo mi corazón, y empecé a trabajar en base a ello, y por eso me llegó, yo creo que fue por eso. Te preparaste, porque sentías en tu corazón, que era algo que querías tanto, que dije, bueno, voy a prepararme, y esperar a que llegue, en tu mente, en tu corazón, ya sentías que ya se iba a dar, era un hecho. A veces me echaba los ojos y me veía aquí, porque el librito de inglés te mostraba imágenes, entonces se veía al hombre en el, en el, en el, en el Sanfán, algo que se le perdió, o sea, tenía los muñequitos así, y veían las callecitas y tiendecitas, según el ejercicio que estuvieras haciendo de inglés, entonces a veces yo me hacía la idea que yo estaba ahí, como me metía dentro del libro, y nada, y he aprendido, que de verdad, que cuando uno quiere algo, pues tiene que verse ahí ya, ¿sabes? Por ejemplo, ahora yo quiero viajar al mundo, y empecé con los festivales, y busca festivales, y manda, y manda, y manda, y manda, porque no te puedes cansar, no te hacen caso, solo voy a mandar, yo le digo a mi marido, en la promoción no hay que me gane, porque me pongo tiqui, tiqui, y entonces, ya el mes pasado, estuvimos en un festival en Chicago, ya hicimos el primer festival, tú sabes, entonces es así, yo me veo en los grandes escenarios, me veo viajando el mundo, así me veo, y me estoy preparando para eso, estoy más disciplinada con la vocalización, porque si uno quiere cosas grandes, pues tienes que hacer cosas grandes, ya no puedes cantar igual, tienes que cantar mejor, tienes que hacer ejercicio, tienes que lucir bien, porque estamos en un negocio, donde la apariencia influye mucho, ¿entienden? Si eres bonita, y tienes talento, vas a tener más oportunidades, que si no eres tan bonita, o si estás gordita, eso es una realidad, no quiere decir que seas mejor, todas somos bellas, yo siempre se lo digo, cada vez que tengo el chance, de escribir algo en Facebook, lo pongo, las mujeres somos bellas, y no tenemos que demostrárselo a nadie, lo somos, ¿ves? Pero no es menos cierto, que si te cuidas, si tratas de arreglarte, tú sabes, tener una mejor apariencia, vas a tener más oportunidades, que la que no lo tiene, eso es una realidad, y estamos ahora mismo, en una época de vanidad, donde todo el mundo, quiere tener los senos perfectos, el cuerpo perfecto, y todo perfecto, entonces, la exigencia es más grande, ¿cómo proyectas tu vida, de aquí a cinco años? Viajando el mundo, viajando el mundo, yo sé que el mundo, va a conocer mi música, tengo que seguir escribiendo, muchas más canciones, ahora, comencé los domingos, en una iglesia, que mi esposo, él trabaja ahí, y tocando, ¿no? En la iglesia, los domingos, y yo siempre voy a acompañarlo, y a escuchar, porque creo en Dios, para escuchar la predica del pastor, me gusta mucho, y lo disfruto mucho, entonces, el pastor, pues como sabe que soy cantante, pues me empezó a invitar, y me empezó a invitar, dos canciones, dos canciones, y ya quedé, entonces quiere que vaya todos los domingos, y ya, entonces, ahora quiero también escribir, aunque siempre mis canciones, menciono a Dios, siempre mis canciones son temas positivos, pero quiero, tú sabes, también escribir un poquito, algunos temas cristianos, ¿por qué no? Si él me dio ese don, pues, honor a quien honor merece, ¿no? Y también, entonces, hay mucho trabajo que hacer, me veo en cinco años, viajando el mundo, ayudando, Dios sabe que si, mientras más yo tenga, más voy a ayudar, porque me gusta ayudar, siempre lo he hecho, y ahora que lo conozco, o hace ya muchos años que yo conozco de Dios, pero, ¿sabes? Ahora que conozco tantas cosas, que tengo más madurez, pues, quiero ayudar, quiero ayudar a mucha gente que lo necesita, y a veces la gente piensa, no, porque, con dinero, no, hay mucha ayuda, que no es dinero, y vale, y no tiene precio, no lo puedes comprar con el dinero, y yo quiero hacer ese tipo de ayudas, en todas partes del mundo, hay muchas mujeres, hay muchos niños, hay muchas personas que necesitan, muchos tipos de ayudas, y yo quiero colaborar, yo quiero estar ahí, ser parte de eso. Si volvieras a nacer, ¿serías cantante otra vez, o no? Bueno, si me dan el don, ¿ves? Porque Dios primero te tiene que dar ese don, si Dios no te da ese don, no lo vas a poder hacer, o si Dios me regala ese don, por supuesto que sí, yo creo que esta vez, ya no, estoy segura de ello, ya no estudiaría, elaboración de alimentos, aprovecharía, porque mi papá, desde chiquita, él quiso que yo estudiara música, ¿me entiendes? Porque él lo veía, de hecho una vez me consiguió una audición, y me preparé mis canciones, y todo en la casa, yo sola, y mi hermano me acompañaba en la guitarra, tengo un hermano, que murió cuando yo tenía 13 años, éramos dos, mi hermano y yo, y mi hermano, pues bueno, cuando yo tenía 13 años, él murió con 17 años, y mi hermano, sí tocaba la guitarra de oído, y nos poníamos a cantar en el cuarto, porque ya te digo, siempre he cantado, desde chiquitica, siempre, yo era canta, 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 eso era parte de mí, y entonces mi papá me dice, mira, tienes que aprenderte esta canción y esta, porque te voy a, te conseguí una audición con un grupo, en mi mente era un grupo de niños de mi edad, cuando él me llevó la audición, eran todos mayores, y yo no sé si eran ya viejitos, pero yo los veía viejitos, tú sabes cómo son los niños, mira, empecé a llorar, le hice quedar mal, empecé a llorar, empecé a llorar, y no canté, no quise cantar, no, y no, y no, y no, bueno, él fue para la casa, bien molesto, y lo dijo mi mamá, y mi mamá le dijo, te lo estoy diciendo, no lo obligues, no lo obligues, déjala, haga lo que ella quiera, tú sabes, pero él sí, desde chiquita, él quería ir ahí, entonces nos traía guitarra, nos traía no sé qué, y entonces esta vez, sí, no perdería el tiempo, esta vez desde chiquitica, le haría caso a mi papá, y ella la guitarra, y estudiaría piano, porque hoy me arrepiento de eso, hoy podría saber tocar un instrumento, y no lo sé, me gusta mucho el piano, es mi instrumento favorito, y ahí, tú sabes, leo un poquito de música, y porque bueno, si estás en la música, tienes que aprender un poquito de todo, para no ser un ignorante, pero, ya hubiese podido tener un instrumento, como mi hijo, que desde el sexto grado, está estudiando su instrumento, y ya va a pasar para doce, ya lleva, ya va para seis años en su instrumento, o siete años, entonces, sí, por supuesto que lo volvería a hacer. ¿Qué debe hacer la mujer hispana, para alcanzar sus sueños, aquí en los Estados Unidos? Debe hacer lo mismo que, que debe hacer en su país, en cualquier lugar que uno esté, si llegas a un lugar nuevo, que no es tu país, lo primero que uno debe hacer, yo creo, en mi opinión, ¿no? Es, aprender las nuevas reglas, de ese nuevo lugar, porque, ¿qué pasa? A veces llegamos, y queremos imponer nuestras reglas, queremos imponer, lo que, queremos traer lo que vivimos en nuestro país, y no, ya tú estás en otro país, donde todo cambió, donde es diferente, yo creo que eso es lo primero, dejar, todo lo del pasado, y comenzar, de cero, como un niño, ¿entiendes? ¿Por dónde es que se coge? Por aquí, por aquí, ¿qué es lo que hay que estudiar? Esto, esto, ¿cómo se pagan los biles? Así, así, ¿sabes? Empezar, a entrenarte, en todo lo nuevo, de ese país, aprovechar todas las oportunidades, que te brinda, por ejemplo, cuando yo llegué a nosotros los cubanos, nos dan la oportunidad de estudiar de gratis, soy yo aquí, me puse en dos escuelas de inglés, una por la mañana y una por la noche, continuo el idioma, entonces, hasta que consiguiera trabajo, cuando conseguí trabajo, en la cocina, como te conté, me quedé con la escuela en la mañana, porque es mejor estudiar de día, y me quedé con el trabajo en la noche, así, ¿ves? Entonces, aprovechar todas las oportunidades que te da, porque hay mucha gente que llega, y a este país te da la escuela de gratis, y no van, te cuidan los niños, ahí en Miami Dade College, te cuidan los niños de gratis, o que, ay, porque tengo un hijo, no hay excusa, porque te lo cuidan de gratis, para que tú estudies, y mucha gente no lo hace, entonces, por ejemplo, cuando yo decidí ya quedarme en la música, yo podía ir a una tienda, que se llama Samash, y comprar ahí todos mis instrumentos, entonces, si me voy a dedicar a este negocio, tengo que tener mi micrófono, un buen micrófono, si ahora tengo que empezar con uno de 100, tengo el de 100, pero cuando pueda comprarme el bueno, me lo tengo que comprar, porque eso va a hacer que mi trabajo sea mejor, yo tengo que tener bocina, yo tengo que tener stand, yo tengo que tener, no hace falta, ellos ponen el sonidista, o nosotros podemos llevar nuestro sonidista, qué bueno, pero si no hay, tú lo tienes, no hay excusa para, puedes tener tu página web, puedes tener tu corporación, puedes tener todo, entonces, te vas preparando, te vas preparando según lo que quieras hacer, y tienes que hacerlo, conozco mucha gente que quieren hacer muchas cosas, pero no las hacen, se las pasan soñando, hay que soñar, pero hay que ponerle acción, entonces, yo pienso eso, que si llegas a un país, número uno, tienes que practicar, estudiar el idioma de ese país, eso es lo primero, lo primero, si no, tus oportunidades van a ser limitadas, lo segundo, es decidirte qué es lo que vas a hacer, y mantenerte firme, porque qué pasa, también eso sucede, empiezas en un trabajo, estás un año, después en otro, cuando vienes a ver, llevas 20 años, como yo que llevo 20 años aquí, y no eres ni una cosa ni la otra, yo llevo 17 años en la música, entonces, el día que tomé la decisión, y no creas que he estado, en momentos difíciles, he estado en momentos, que la música ha estado floja, y he estado en momentos, que me han dado ganas de renunciar, porque soy un ser humano, pero gracias, que Dios me ha dado la fuerza, y ha puesto personas en mi camino, que me han dicho, oye no, para antes, vamos, wake up, porque Dios, al final nos usa a todos, para ayudarnos, y puedo decir, tengo 17 años, entonces, cuando tienes 17 años, haciendo lo mismo, tú ves el resultado, tú ves el crecimiento, tú ves, pero si estás 3 años aquí, 2 años allá, entonces, ni eres carpintero, ni eres cantante, ni eres Uber, ni eres, ¿qué es lo que más extrañas? Mi mamá, un recuerdo, imborrable de Cuba, las fiestas, las familias, las fiestas en familia, ¿cuál superpoder, te gustaría tener? Bueno, superpoder, yo no la llamaría como superpoder, pero quisiera, siempre tener a Dios en mi vida, que nada ni nadie, me separe de eso, de él. ¿Tu lema de vida? Ay, tengo varios, ¿cuál te diría? El que persevera, triunfa. ¿Ese es el que más te gusta? Sí, yo creo que el tema va conmigo, porque yo soy ahí, 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 lo que quiero, yo le pongo ahí, 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 hasta que no lo hago, no pago. El que persevera, triunfa. Tengo muchos, pero vamos a ponerles. Lisset, ¿algo más que te gustaría agregar? Bueno, en un resumen corto, mi carrera musical, comencé con el Ceteto de Inamá, estuve 3 años con ellos, con ellos grabé 2 álbumes, era un Ceteto de Música Tradicional Cubana, grabamos un disco que se llama La Mulata del Sabor, A Inamá, y después grabamos otro en el 2003, que se llama, ese lo grabamos en el 2002, y después en el 2003 o 2004, grabamos A Inamá con la Piña Pelada. Luego de 3 años, el grupo se desintegra, y comienzo como solista, hago mi propia orquesta, y en el 2012, me demoró unos cuantos años, grabo mi primer álbum como solista, Alicia Moral en La Mulata del Sabor, donde escribí, de 12 temas que grabé, escribí como 8, 7 u 8 temas, donde canté 2 temas en inglés, pero lo hice en español y en salsa, con un tema de Eta James, Alas, que es un tema muy conocido, lo hice en español y en salsa, y un tema de Alicia Keys, también que lo hice en español y en salsa, el resto son temas inéditos, y donde por primera vez grabo bachata, grabé dos bachatas de mi autoría, porque en ese tiempo, en el 2012, estaba muy de moda la bachata, y bueno, vamos a hacer un queso, una bachatica ahí, para darle una variedad al disco, luego, estando ya con mi orquesta, se me da la oportunidad de estar en el musical de Celia, de Life and Music Celia Cruz, donde tuvimos algunas presentaciones acá en Miami, Chicago, ya después nos íbamos a Colombia, teníamos un contrato, pero ahí algo pasó, no sé qué fue, y bueno, a partir de ahí ya el musical paró, ya no sé si iba haciendo, también, bueno, pues fui la cantante por tres años, de Celia Cruz All Stars, un grupo que lo maneja, el último manager de Celia, y bueno, creo que todavía siguen trabajando de vez en cuando, pero bueno, yo continué con mi grupo, porque qué pasa, cuando estás en proyectos, donde estás detrás de la figura de algún artista, se va a demorar más que lleguen las cosas que tú quieres ver, uno tiene que coger por ese camino estrecho, y decir, es Lice Morales, es Lice Morales, yo tengo algo que ofrecer también, porque si me dejo, es todo Celia, yo a Celia la adoro, la amo, pero yo también tengo una carrera musical que mostrar, y Dios me ha dado el talento de escribir, entonces, continúo con mi carrera, continúo con mi grupo, conozco a Renier Bonachena 2015, entonces, un día nos sentamos y dijimos, ¿por qué no trabajamos juntos? empezamos a trabajar juntos, él empezó a dirigir la orquesta, empezó a hacer arreglos para la orquesta, y decidimos grabar nuestro primer álbum junto, que se llama Puro Sabor, Lice Morales y Renier Bonachena, y ahora estamos, eso salió en el 2016, salió ese álbum, y ahora estamos, pues, ya terminando, el segundo disco juntos, que se va a llamar, Somos Latinos, del cual ya hemos sacado cinco sencillos, y ya lo que faltan son como tres, tres temitas más, y yo creo que ya a finales de este año, lo vamos a tener listo, pero, ya todos esos álbumes que le he mencionado, anteriormente, todos están disponibles en iTunes, Amazon, Spotify, en todas las plataformas digitales, y, que también, pueden conocer, un poquito más, esta servidora, y el trabajo musical, visitando mi página web, lamulatadelsabor.com, ahí tienen los videos, música, donde nos presentamos, porque siempre, gracias a Dios, tenemos presentaciones, ahora vamos a volver a Chicago, en noviembre, Dios mediante, nos quieren llevar a México, estamos trabajando con varios promotores, hay muchas cosas que, que Dios mediante, pues, se van a dar, y nada, trabajando duro, 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 para seguir conquistando corazones, para seguir llevando un buen mensaje, a todos esos latinos, a toda esa gente, que necesita, un mensaje bonito, pues, ahí está, esta servidora, Lisset Morales, la mulata de Saúl. Lisset, antes de despedirnos, a ver si, me encantaría, si nos compartes, alguna de tus canciones, así sea, un pedacito, canta para nosotras. Voy a escribir, voy a cantar, un pedacito de una, que me define, una de las que grabé, del disco Puro Sabor, que se llama así, Puro Sabor, estoy casi acabada de levantar, y no vocalizado, pero bueno, y la canción dice, Tengo ritmo tropical, en mis caderas, sangre bien cubana, corre, por mis venas, en mi piel, azúcar morena, y mi corazón, es el tambor, que acompaña esta canción, mi cabello, como las palmeras, que el viento, acaricia, despeina, sandunguea, en mi voz, sabor, y dulzura, que provoca, un movimiento, en mi cintura, solo quiero, que mi ritmo, te ponga a bailar, marque el paso, márcalo al compás, solo quiero, que mi ritmo, te ponga a gozar, y si no sabes, no te preocupes, que yo, te voy a enseñar, wow, bravo, excelente, tremenda voz, la que tienes, te felicito, y así, improvisada, excelente, y no se te nota, que te acabas de levantar, muchísimas gracias, por aceptar, nuestra invitación, fue de verdad, un placer, tenerte, en Inspiración Hispana, tremenda historia, muy inspiradora, sé que vas, vas a inspirar a muchas, y espero tenerte de nuevo, muchísimos éxitos, sigas cantando, y llevando tu música, a muchos corazones, y sobre todo, llevando la, la, la misión, de la palabra, de que los hispanos, sí podemos, así que te felicito, así es, hay una canción, que yo escribí, que se llama, Somos Latinos, que habla de eso, que sí, que juntos, somos más fuertes, si los latinos, nos unimos, a veces decimos, ay, no voy a hacer festival, porque es un festival boricua, o es colombiano, no, sabes, tenemos que unirnos, tenemos que unirnos, porque, tenemos muchas cosas en común, un mismo idioma, como lo digo en la canción, que somos inmigrantes, que dejamos atrás familia, que tenemos el mismo dolor, ¿ves? Que tenemos casi la misma costumbre, porque nos gusta el arroz, los frijoles, ¿sabes? y juntos, ah, y hemos logrado un respeto en esta gran nación, que se nos respete, que ahora en muchos centros de trabajo te exigen que se hable español, que unos años atrás, pues no era así, etcétera, etcétera, corredores virtuales de hispana, todas, muchísimas gracias por escuchar, y espero verla de nuevo en los corredores virtuales de hispana realizada.com, o en persona, gracias, y hasta la próxima.